En un contexto general, la felicidad es más un estado, un estado del cuerpo, del alma, del espíritu, es una sensación. Casi siempre es porque todo funciona, porque están funcionando las cosas como deseamos. Realmente la felicidad es la condición de poder estar bien con nosotros, pero también bien con uno mismo. Estar bien con el entorno y uno dentro del entorno. Es como una forma de equilibrio, es una forma como de serenidad y al mismo tiempo de efervescencia. Pude parecer contradictorio, pero la felicidad en términos generales es más una sensación. A veces dicen que no es permanente, que no es duradera, pero tiene mucho que ver con las condiciones de cómo se siente uno, cómo se siente con los demás. Oscar Wilde decía que solamente se puede amar a los demás cuando uno se ama a sí mismo. Y creo que eso se podría aplicar también para la felicidad en términos generales. Solo se puede ser feliz con los otros, con el entorno, cuando uno es feliz consigo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!